El doctor Escurra ha estado siguiendo con mucha atención lo de este desarrollo turístico de Cabo Cortés y creo sin duda que es la persona que más tiene este contexto, no únicamente lo importante que es Cabo Pulmo, este parque nacional, sino también el riesgo que se tiene en estos desarrollos turísticos, melaturísticos que se han aprobado. ¿Qué es el Cabo Cortés? Que en la autorización original hablaba de 27.000 cuartos hoteleros en 15 hoteles y actualmente la última revisión de la manifestación de impacto ambiental ya lo redondea 30.000 cuartos. Para dar una idea de esto, toda la capacidad hotelera del corredor del Cabo, desde Cabo San Lucas y San José del Cabo, todos los cabos, son 11.000 cuartos de hotel. O sea, este proyecto tiene una autorización para construir en la mitad del desierto de Baja California un desarrollo hotelero equivalente a tres veces la magnitud de todos los hoteles construidos en la región del Cabo. Tiene también un planteo de dos campos de golf en 161 hectáreas. Es una marina dragada sobre la costa de Cabo Cortés con 460 posiciones y un área dragada total de canales de 66 hectáreas. Dos rompeolas de 220 metros de longitud que se meten en el Golfo de California hechos de roca, de piedra. Tres pozos de bombeo de agua del acuífero del río Santiago por un total de 4.5 millones de metros cúbicos de agua al año. Un caudal autorizado, como decía, de 4.5 millones de metros cúbicos al año. Un acueducto de 18 kilómetros para llevar el agua desde el acuífero del río Santiago hacia el desarrollo de Cabo Cortés. Una planta desaladora adicional, dado el gran consumo de agua que se espera de este proyecto por otros 4.5 millones de metros cúbicos, del proyecto que ha instalado una planta desaladora en el Golfo de California. Tanto la Subsecretaría de Planeación como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas enviaron oficios a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental recomendando con serios y fundamentados argumentos no autorizar el proyecto de Cabo Cortés. De la misma manera durante el proceso de consulta pública los representantes de organizaciones de la sociedad civil expresaron también su oposición al proyecto. Encontrar este tipo de cosas como el ticurón de puntas negras, de aletas a puntas negras, en este otro en el Golfo de California sólo es posible en Cabo Punto. Encontrar esos grandes pargos, agregaciones de grandes peces arrecifales, meros, este tipo de agregaciones son todas fotos de mi colega y amigo y colaborador Octavio Aburto. Sólo se puede observar en Cabo Punto. Para encontrar arrecifes coralinos de esta calidad, el Golfo de California también sólo es observable en Cabo Punto y es un motor fundamental del turismo ecológico que trae recursos a todas las comunidades que se encuentran en esta zona. Eso es una historia de éxito, eso sí es viable, eso está funcionando el día de hoy. Es una comunidad que recibe recursos, que recibe dinero, que atrae visitantes. Este es el México que realmente nosotros, los que estamos en la conservación, queremos conservar. Es obvio que Cabo Punto es una joya natural de México. Es, como dijo el doctor Escurra, el parque marino mejor conservado que hay en el planeta. Y esto lo ha declarado en base de estudios de más de 10 años el doctor Escurra, investigadores mexicanos, investigadores internacionales. Y es una reserva modelo para el planeta. Entonces no estamos hablando de un sitio importante desde el punto de vista de biodiversidad únicamente. Estamos hablando de un lugar en donde se demuestra que la conservación, con base en la participación social, la apropiación y la justicia social, puede tener lugar. Es por esto que la Red WF Global hoy está sumándose a los esfuerzos de todas estas organizaciones locales, de científicos, de líderes conservacionistas mexicanos. Y estamos iniciando una campaña global. Simultáneamente, en los últimos días, se le han enviado al presidente Calderón cartas de oficinas de WF de más de 20 países, que incluye Europa, América Latina y Asia y, por supuesto, los Estados Unidos. ¿Qué se le está pidiendo en esa carta al presidente? Se le está pidiendo que las autoridades mexicanas cancelen de manera definitiva el permiso o los permisos para construir este desarrollo turístico en Cabo Cunha. Celebro realmente la decisión, aplaudo la decisión del Fondo Mundial de sumarse como institución a esa campaña y esa preocupación que muchas personas han manifestado acerca del futuro del Parque Marino de Cabo Pulmo y de los impactos que puede traer a esa región del Golfo de California la construcción del proyecto de Cabo Cortés. Me gustaría enfatizar dos cosas. Primero, lo único, las características únicas de Cabo Pulmo. Como el doctor Escurra dijo, el arrecife mejor conservado dentro del Pacífico, no únicamente en el Pacífico Mexicano, tanto que fue declarado como un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2005, tanto que ha sido declarado en 2008 como una prioridad de la Comisión Ramsar para la Conservación de Humedales de Importancia Internacional, de los cuales México es miembro, de los acuerdos que México ha suscrito. Más allá de esta importancia de biodiversidad, es el modelo que se ha generado. Algunos investigadores creen que el 80% de las pesquerías en el Golfo de California, el lugar más importante para la producción pesquera en México, están sobreexplotados. El ejemplo de Cabo Pulmo demuestra que trabajando con las comunidades, y les tomó 15 años, las comunidades, los científicos, los tres ámbitos de gobierno, porque estuvieron las autoridades municipales, estatales y federales en su momento, ha demostrado que esto es un modelo de negocios viable, que no solamente le permite a la comunidad vivir de las cuestiones turísticas, sino que repobla otras áreas del Golfo de California. Entonces, si el 80% de los peces, de las pesquerías en el Golfo, están sobreexplotados, este es el tipo de modelos que debemos estar promoviendo, que van más allá de Cabo Pulmo. Realmente el proyecto está mal, es un proyecto mal diseñado, es un proyecto que no es viable, y lo único que corresponde desde el punto de vista técnico es la cancelación del proyecto. Yo entiendo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!